Saludos nuevamente a los amigos de Detente y Acelera, nos encontramos nuevamente en Importadora Rodriza, aquí en Barrial de Heredia, recuerden 100 al este de la Iglesia Católica y nuestro teléfono 2239 3838 para sus pedidos al por mayor. Como les comentamos en el mes pasado, hoy vamos a tener un programa interesantísimo ya en la materia de mecánica, hoy vamos a hablar sobre la parte del clutch, gracias a nuestra marca Ichiban, que tenemos toda la línea de discos de clutch para todos los motores, de baja cilindrada y mediana cilindrada, y también la parte un poquito de Ichimax, que son las líneas de frenos, discos de freno, pastillas, en fin. Me encuentro nuevamente con la gente de Cere Racing Family, específicamente con Luis de Taller Teixeira. Luis, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Decorale a la gente cuál es tu teléfono para cualquier consulta, ¿verdad? Sí, sería 7164-6811 o me pueden buscar en Facebook como Taller TX. Luis, excelente. Luis, mira, nos interesa muchísimo el programa que vamos a, sobre todo lo que vamos a explicar hoy al tema del clutch, porque esto va dirigido no solo a la gente que trabaja un poquito más a nivel de mecánica para que vean que los productos nuestros ya han sido probados y la calidad los precede, sino también al usuario final, al cliente que anda con su moto, o sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son esas pistas de que nuestro clutch ya no está bien o nuestro disco no está bien y no sabemos si estamos con ese problema y andamos ahí y nadie nos dice qué es lo que está pasando? ¿Cómo me doy cuenta yo? Sí, existen varios síntomas y el día de hoy vamos a explicarles síntomas como cuáles, como que el clutch te pierde ajuste, que te empieza a patinar un poco la moto, que genera vibraciones e incluso golpeteo a la hora de hacer cambios o de soltar el embrague, muy importante. También vamos a evacuar unas dudas o vamos a mostrarle a los colegas que están iniciando en la mecánica cuál es el funcionamiento de una canasta, de un embrague y cómo trabaja netamente una manzana, un basket de clutch. Yo recuerdo que cuando empezábamos en esto hace ya casi 20 años de las motos, puña, uno a veces iba en la moto, hacía el cambio y sonaba como que el motor, como que hacía un cambio ahí y uno decía, puña, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? O sea, eso es lo que comúnmente la gente tiene que entender como que su clutch le está patinando, ¿así es? Sí, correcto, cuando hay un desgaste por temperatura, por fricciones o por altas revoluciones, un motor no aguanta digamos el embrague o el engranaje porque netamente el clutch funciona como un freno, exactamente un clutch se trabaja como una presión. Entonces, al perderse esa presión, al perder usted ese freno entre los discos y el portapatinadores, por ejemplo, lo vas a sentir como que la moto se revoluciona y luego baja la revolución, al engranar un cambio también golpea o lo vas a ver como un síntoma a la hora de cambiar tu aceite, por ejemplo, sale un aceite brilloso, oscuro o netamente gris con partículas del mismo albesto. Entonces, pierdo tracción, si el clutch está con problemas, yo pierdo tracción, pierdo fuerza, pierdo velocidad. Muy importante. Una moto que alcanzaba 110 kilómetros por hora, te puede generar la misma revolución y a 80 kilómetros por hora, no te estaba dando el mismo desplazamiento que te daba, ya te das cuenta que el clutch te está patinando. ¿Has probado los discos de clutch de DT-200, DT-175? La DT-200 son magníficos, he probado varias calidades, varias marcas y sorprendentemente Ichion es una marca competitiva con la de la agencia. Por ejemplo, en esta moto que nosotros usamos para cuarto de milla, son simplemente recomendadísimos, son materiales muy buenos de alta calidad, que no sufren desgaste y son materiales que no chillan, que no tienen un desgaste mayor al necesario. Es muy importante, amigos y amigas, realmente nosotros en Importa Reza nos preocupamos por traer productos de calidad, cuando la línea de clutch se ha ido ampliando, se ha ido desarrollando de veras, todo el corcho, toda la base, o sea, se hacen bases a estándares originales, traemos productos de alta calidad, algunos se fabrican en India, otros en Japón, otros en Taiwán, o sea, los conjuntos de clutch y los discos de clutch que traemos realmente son de calidad, los pueden usar sin ninguna desconfianza, además de que ya la parte mecánica los ha probado, ustedes hacen modificaciones y la gente como ustedes pues está clara con esto. Ahora Luis, yo desarmo el clutch y ya entendí que usted lo desarma. Correcto. Que ya el clutch está con problemas, o sea, qué veo, qué pasa en la manzana, hay algún desgaste, se marca, el disco... Mucha gente llega y, por ejemplo, a la hora de desarmar un clutch, simplemente se fija en que los discos o los patinadores no estén recalentados. Entonces, les voy a explicar por encimita, un clutch consta de dos funciones, que sería el embrague, el cual está sujeto a la amortiguación, y el otro que sería el agarre, que es para el desembrague, conocido como el desplazamiento del clutch. Excelente, excelente, interesantísimo, y también que la línea de aceite que debes usar debe ser muy buena, ¿verdad? Claro que sí. Ok, importantísimo esa parte, porque he escuchado gente usando aceite de carro, bueno, ese es otro tema, que vamos a desarrollar aceite de carro en las motos, y no, para eso hay aceite específico y especial, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, les espero que les haya servido estos tips que les estamos dando hoy, síganos, porque vamos a tener más programas de este tipo, de esta línea, vamos a aprovechar toda la experiencia del equipo de CD Racing Family, que son clientes nuestros en Importadora Rodriza, los esperamos en un nuevo programa, gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video.